Estudiar en el exterior es el anhelo de muchas personas que saben que esto enriquece no solamente desde el punto de vista académico sino también el intercambio cultural, en la capacidad de relacionamiento y sobre todo en una visión mucho más amplia del mundo, por eso es muy recomendado en algún momento de la vida salir a estudiar y a trabajar en el exterior. Hemos invitado a Carolina Ospina para que ella nos cuente, como emprendedora que es en este tema, cuáles son esos siete aspectos claves que uno debe tener en cuenta a la hora de salir a estudiar o a trabajar en otro país. Carolina, bienvenida a nuestro programa de negocios. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué es lo que hace un 800 Estudio en Visa? Un 800 Estudio en Visa se encarga de asesorar a los clientes que quieren ir al exterior a estudiar o a trabajar, también a hacer prácticas empresariales o también a los jóvenes que están en bachillerato a hacer su colegio. Muy bien, vamos entonces con esos siete tips. El primero sería, tenga en cuenta hacer ese proceso de que va de ir al exterior a estudiar con alguien que lo sepa acompañar, por eso existe el modelo de agencias que lo hace muy bien. Explíquenos eso entonces, Carolina. Bueno, yo te cuento, Juan Carlos. ¿Por qué irse con una agencia? La trayectoria que tiene una agencia es muy grande, nosotros tenemos 20 años de trayectoria y la experiencia para darle la seguridad a todos los estudiantes de que van en buenas manos, es decir, todas nuestras escuelas están avaladas por los gobiernos donde se encuentran ubicadas, ¿cierto? Fuera de eso, cuando vas con una agencia tienes el seguro de que te vamos a responder por lo que te estamos ofreciendo, ¿ok? No, si vas a cualquier escuela de garaje, por decirlo así, donde te ubicas en el país donde quieras ir, digamos Londres, allá vas a encontrar muchísimas escuelas, pero vas con el riesgo de que no sabes si te van a atender, si se van a responder por las clases, los maestros y todo este avalado. Entonces, a ver, primer consejo es, mire que hay un formato de agencias que ya tienen el conocimiento, el know-how sobre ese tema. Segundo, ya usted lo dijo, mirar muy bien la legitimidad, la legalidad, que esa institución educativa que lo va a acoger realmente tenga la certificación gubernamental o los pergaminos del caso para garantizar que esa educación sí va a ser la más adecuada. Hay un tercero que tiene que ver con el alojamiento, porque por ejemplo cuando el padre de familia va a mandar un hijo al exterior, dice, a ver, pero él dónde va a vivir, en qué barrio, con qué familia o en qué condiciones. Sí, total, el alojamiento es algo muy importante y es en algo que siempre nosotros le decimos a los padres y a los estudiantes que se debe tomar por lo menos el primer mes para darle la seguridad al estudiante, a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo de que va a estar en un buen hogar, que va a estar en una buena residencia, puede compartir con gente de otra parte del mundo, pero uno le está diciendo a la persona, usted va a estar con gente de otra cultura, pero está en buenas manos. Listo, entonces esa parte es supremamente importante. Listo, hay una que tiene que ver, Carolina, uno de los consejos que tiene que ver con el trabajo, porque hay muchas personas, muchos estudiantes que dicen, bueno, mientras yo voy estudiando, pues obviamente voy trabajando y eso me permite subsistir en el sitio al que voy. ¿Qué recomendaciones prácticas hay sobre eso? Ok, una recomendación práctica es cuando uno quiere ir a estudiar un idioma, como es el inglés, ya no en todos los países es legal trabajar. Listo, en estos momentos tenemos a Australia y a Nueva Zelanda que están legalmente, permiten la legalidad de que todo estudiante pueda trabajar allí. Mientras que antes era Londres, antes era Sudáfrica, ya no, ya solamente los permiten trabajar cuando hacen posgrados, pero no clases de inglés. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando alguien viaja a un destino que también es muy preverido, como el caso de Estados Unidos, y quiere trabajar? Bueno, para Estados Unidos tenemos un programa que ya es solo para mujeres, que es entre los 18 y 26, que sería trabajo y estudio, que dura un año y es el de niñeras, que se llama Au Pair. Ese es el único que tenemos legalmente para trabajar. ¿Y eso opera para diferentes países de Hispanoamérica donde ven el programa de televisión nuestro? Sí, total, en toda parte del mundo, encuentras Au Pair de toda parte del mundo. ¿Tiene el caso de los hombres que quieran, por ejemplo, irse a Estados Unidos, pero quieran también tener la opción de trabajar? ¿Sería una visa distinta? Sería una visa distinta y fuera de eso, para poder trabajar en Estados Unidos, tú debes ser avalado por una empresa americana, que es la que te está pidiendo a ti para poder trabajar y te pide la visa. ¿Quiere decir que el mecanismo es que la empresa diga, yo lo voy a tener como practicante como asesor, entonces ahí a partir de eso se tramita la visa? Totalmente. Lo mismo para prácticas empresariales en Brasil. Allá nosotros les damos como la práctica empresarial en Brasil, van con una visa de trabajo y fuera de eso pueden seguir estudiando. Es como esa parte de legalidad, nosotros no podemos decirles que vais a ir a estudiar inglés a Estados Unidos y va a trabajar porque no es legal. Carolina, hay otro consejo que es muy importante, que es el que tiene que ver con todo lo de analizar previamente el país al que yo voy a ir. O sea, como conocer las costumbres para que de pronto, porque obviamente un país es muy diferente a otro, tiene una forma de hablar, unas costumbres, lo que aquí una palabra tiene un significado en otro país podría ser desastroso que uno lo diga o quedar muy mal. Entonces digamos que es importante como investigar previamente antes de llegar a ese país. Es súper importante que uno sepa para dónde va, porque muchas veces ni el clima a uno le puede gustar. Entonces estar, si me voy para Israel, saber que allá no puedo hacer ciertas cosas que hago en Colombia, en Sudáfrica, hasta en el mismo Estados Unidos, la cultura es muy diferente. Entonces uno tiene que saber para qué país va, leer un poco sobre el país donde uno va a ir, a qué se tiene que atener o qué tiene que aprender antes de irse. Hay un esquema que opera muy bien y que mucha gente sabe aprovecharlas, que es lo que tiene que ver con las becas. Hay becas, usted me decía, deportivas, académicas, hay de diferente índole. Qué bueno que usted les cuente a los televidentes que están interesados en cualquier país, pero quieren estudiar en otro país, qué deben tener en cuenta para sacar el máximo provecho de una beca. ¿Dónde busca uno eso? Mirar con la entidad de cada país cómo funciona. Sí, bueno, es súper importante. Nosotros manejamos lo que son becas deportivas y becas académicas. Las becas deportivas es para estos jóvenes que practican fútbol, soccer, golf, tenis de campo y baloncesto. Se les recomienda que sean muy buenos jugadores para que tengan una beca mucho más amplia. Igual se le va a garantizar por lo menos siete becas en un documento donde uno le dice, estas fueron las universidades y esto es lo que te están proponiendo. ¿Listo? Lo mismo las becas académicas. Debe ser muy buen estudiante, no haber perdido ni octavo, ni noveno, ni décimo, desde octavo derecho con muy buenas notas y poder aplicar a una beca académica. Carolina, ¿qué más de hoy yo tener en cuenta a la hora de salir a estudiar en otro país? Debes tener en cuenta en que va a ser un choque cultural. Sí. Que tiene que ser de mente abierta para poder enfrentar muchas cosas. Tener en cuenta de que vas a ser una persona mucho más independiente. Sí. Y si no lo eres, vas a aprender a hacerlo. Vas a aprender. O sea, como llevar mucho sentido de la responsabilidad, de la disciplina. Sí, total. O sea. Porque obviamente a veces hay estudiantes universitarios que se van muy jóvenes de otro país y generan un caos en una vivienda. Eso puede generar malestar, puede generar problemas inclusive familiares. Total. Hay que ser muy conscientes de eso. Sí, es muy consciente tu responsabilidad de lo que estás haciendo. Y si vas para una casa de familia, que es una host family que llamamos nosotros, debes ser consciente que tú estás atenido a unas reglas dentro de ese hogar. Sí. No a tus reglas, no. Tú vas directo a una regla ya establecida en un hogar o en una casa o en una residencia que tienes que cumplir. Sí. Es conveniente, me imagino, tener un buen dominio del idioma del país al que uno va a llegar. Sí. Aunque nosotros eso es lo que queremos, que todo el mundo aprenda un idioma y tengamos un bilingüismo excelente. Sí. Entonces tampoco nosotros le podemos exigir, vas a ir a aprender inglés pero tienes que ir con inglés. Sí, sí, sí. No, pero es la idea. Pero yo creo que ahí si hay un relacionamiento o hay un consejo que es bien interesante y es que ese relacionamiento que haga ya, ojalá sea en el idioma en el cual quiere ir a aprender. Sí, total. Porque nada se gana ir y bueno, me muevo todo el tiempo es en comunidad, en el caso no soy hispana. Colombiano. Entonces todo es en español, hombre. Consígase amigos con los que esté practicando todo el tiempo. Es totalmente de acuerdo y eso se lo recomendamos mucho a nuestros clientes. Si usted se va a estudiar inglés, no vaya a hablar con todo el tiempo con gente de habla hispana, sino que trate de hablar con alguien de Turquía, con alguien de Francia, no sé, que también están aprendiendo el mismo idioma o gente que habla el idioma que queremos aprender. Carolina, muchísimas gracias por habernos compartido estos tips tan interesantes para estudiantes, para profesionales que quieren hacer intercambios en el exterior. Con muchísimo gusto. Muchas gracias Carolina. Estos negocios ya regresamos.